La lección 69 dice, mis resentimientos ocultan la luz del mundo de mí. Cuando sentimos resentimientos hacia otras personas, la luz del mundo nos queda velada y al tiempo generamos un velo a nuestro alrededor que oculta la luz en nosotros. Por lo tanto, cuando abrigas resentimientos, yo no puedo ver tu luz. Y de esa manera, tanto tú como todo el mundo a tu alrededor quedamos en la oscuridad. Por el contrario, si conseguimos desvelar esa capa de resentimientos, transmitimos la luz al mundo y el mundo se ilumina. En toda esta serie de lecciones nos sugiere que hagamos una práctica que consiste en una meditación larga de unos 10 o 15 minutos y a su vez, en momentos puntuales a lo largo del día, recordar la idea. En esta lección, un curso de milagros propone una meditación muy concreta que consiste en cerrar los ojos e imaginarte tú y tu mundo como una gran bola, como un círculo a tu alrededor. Imaginar que todo ese círculo está circuncidado por una espesa capa de nubes. A continuación, visualiza cómo tú vas ascendiendo, empiezas a tocar esas nubes que tienen una cierta densidad y las vas atravesando y conforme las atraviesas vas extendiendo tu mano que detrás de esas nubes se va a encontrar con la luz. Como en el fresco de la capilla asistina, tu dedo se va a tocar con el de Dios. Además de esta meditación, en momentos puntuales del día, recuerda esta idea y cuando veas que en ti va a aflorar algún resentimiento, dite, este resentimiento va a nublar mi luz. Cuando veas que en otra persona cerca de ti aflora un resentimiento, dite, este resentimiento le está velando la luz. También te puedes decir, este resentimiento está velando la luz del mundo y no puedo ver lo que se encuentra detrás. Sin embargo, pongo toda mi voluntad a disposición para que me sea revelado.